Con esto damos por inicio a la jornada guachos Quilipurte de acá, de San Esteban Y con el barrio, para el barrio, por el barrio guachos Débole no más Esto es para todos ustedes Mirarás el amor dura lo mismo que un orugán en el planeta tierra Ponos un minuto, otros la vida entera Percepción del tiempo en este templo de tonteras Que un micro en mi armamento va a enfrentarlo, así que era Y los ojos de ruinas y el placer de tu morfina Me encontraré de noche alimentando tu endorfina Por falta de vitaminas, adrenalina en el pesar Camino sucio es el pesar, con lágrimas encima, tiempo al tiempo Mañana entero 10 o cual cemento, fragmento Relato de hogado en un mar intenso, lo siento Pido perdón sin arrepentimiento Por vivir con temor, viendo como tú estás por dentro Soy un hombre, un niño, hermano, un hijo Sobrino y rico, también un amigo Soy un tipo reservado, extrovertido Extraña la fla que florece en mi sentido A veces vivo en mi mente A veces vivo entre la gente A veces vivo inexistente A veces soy ambivalente A veces soy un cuerpo andante A veces soy recuerdo en el presente Con esta loca experiencia llamada vida Donde la gente se encasilla lo que la gente le diga Soy un desinteresado por no poder recordar A tus hechos importantes que dije te iba a hablar Soy un gasto si no tengo trabajo Si tú ganas dinero estoy un puerto más abajo Al carajo Soy un ansioso encerrado en un círculo vicioso Me motiva con mi arte deseoso, talentoso Películas gones Voy corriendo al lugar exacto donde el sol se pone Déjame respirar y analizar sin que razone No queremos opiniones ni canciones de días mejores Olvida que todo está mal Mira como se sale el mar Calles perfectas para vagar Recorro todo el lugar Busco como escapar, de vivir, hablar y trabajar Desargo el telar y como víctor a desalambrar Un maestro en desagradar y mal llenar pipas Medianoche de boche y de roche, un baño de tripas No hay reglas en este concurso que participas Paso el invierno en el infierno vistiendo chiripas No encontré libros de terror y dibujos raros No respondo en mis piernas para caminar Tengo mi libertad y sin recurso de amparo Aquí le he usado un poquito el rap Con esta acción de cómo le están Tranquilo en el club A la noche pinta cabio y luego una bu No sé lo que quieras tú Las vidas son dos días y una déjà bu Pongo el dato del fripin' look Me disay my name Me incluyes my name Yo sé lo que tú quieres ¿Qué te pagan cuatro ídolos? Si yo tienes lo que toda mi vida ajuste Casas y frustraciones son de lo más normales Y en el mundo real el mérito no vale Ya, está bien pero ¿pa' qué tan grave? Cuéntame algo original a los Jorge González Aunque no lo hago por eso la música evade Suelto todo el peso que en la mochila cabe Nacemos solos como Juan y todo el mundo lo sabe Pero sin victimizarnos como Roja Pavi Yo he nacido pobre, no pobrecito Por eso no crecí, entregaste pero si delito Mis primitos todos fieles Música jordeles, no esperes Videos con carteles Que sobran platos y nos faltan los pasteles Me levanto con un sol que te mueres La voz de la queja, mal humor en los textos Entre tantos sueños, ni dormido, ni despierto Siempre atento A veces pienso esto ¿Qué me gustaría ser? Cielo, 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 cielo La voz de la queja, mal humor en los textos Con tantos sueños, ni dormido, ni despierto Siempre atento A veces pienso esto ¿Qué me gustaría ser? Como Billy Scott Rabian Kifu, Kuklu, mané Cielo, 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 cielo Pará, pá, pá PKing, Celebría, Huán Caín, mentira, nailed encantado La voz de la queja, killa chieno Y enad anualaltet Belanda, no sé, ella no se ponga ¡Vamos! Cantar y pato, con una trama pesadilla para recordar mis sueños Hermoncillas de playa, bubúcame en lo estéreo Para morir con estilo, recordarle un vinilo Vivo así, como si no existiese gravedad Miramos los flamos, de vista como guapo, de vista como pavo Botánico para su cuarto, puramente fresca Sin vender el pez tenemos caleta, por eso pesca Acá desnijados, los tipos rogados, buscan sus neurones No se oscura poder, es el mejor poder, es poder ser escuchado Respeto es recíproco, yo te lo digo un favor El infinito, las comunas y comunas y todos los mismos resultados Y estamos, somos, la verdad es lo que somos Cuando comenzamos a creer en nosotros, por eso somos Nada más mágico que por la luta del temen que somos Vamos, vemos, por ejemplo de esta zona, aquí nadie controla Ve como mis versos adhieren como remoras al beat No me anima, debo lastimar ti por el pico, el VIP La plaza del podero es el confín Donde amanecemos tapados de humo y pasados a oír Quédate piola, viviente que eres tan sol Para poder escribir, para poder y sentir Que existir, puta igual esta piola Los nubes en la que no se controla Más ideas junto con su gran tesoro Las oraciones, las pego con silicona No se adorna y con cuevas entona Pero con conjuntos y goma y conforme una letra cabrona Detona la mecha de polvo, la porco de tramo, de reacción Hombros se espalcen dentro del hormigón Pero no hay sonidos emitidos Dicha explosión tiene producto en la dimensión De la creación de un ser vivo Pensamientos compartidos son fotos Somos dígitos buscando ser iguales Cuando la equidad suena menos loco Paren un tanto con tanto arrebato Le falta caleta pa' apretar el foco Le falta caleta pa' apretar el foco Le falta caleta pa' apretar el foco Yo 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 Y salgo a teclar por la ciudad No me importan, esta noche yo quiero vomitar Guardo mi pensamiento en un cesto de libre Incluyendo 10 de cero, ser humano 100% libre Creo ilusiones con my fingers Asesinando en lo fácil como jugar con cíter No saben nada de mí Ya están hablando como si me conocieran Espera mijo, escucha, estamos dos tierras Si nada oyeran Yeah Me robó unas piensas del supermercado Estoy fuera Golpe no caos certero de los hijos hasta la tierra Me elevo con fumar de porro en la estratosfera Espera, sentado, te va a atacar una quimera Soy el Diego el 666 Que entrolle con un tag, perra, tu seas I'm my name Vivo en la oscuridad, perfecto, me siento gay Trampo con mi rival, no quiero obedecer la ley Ya Como sea, siempre se planea robar y quedando Vivo en la oscuridad, mi jefe, nunca están al tanto Trato de desabotear lo que pueda causar impacto más Poderoso que en el heroico, uso y gripal con todo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!